Hace ya más de 10 años, Agroenzimas introduce el cultivo del banano subestimulante Agroquim B, especialmente para atender el problema de desenfocamiento o arrepollamiento foliar. Hoy, Agroquim B cuenta con tecnología Add Strong, la cual estimula compuestos de defensa en la planta, haciéndola más tolerante a las condiciones adversas del medio ambiente. El sofocamiento foliar aparece en el cultivo de banano cuando se presentan altas precipitaciones, bajas temperaturas, baja luminosidad y en los últimos años ha empezado a darse este fenómeno con los periodos donde hay poca régimen hídrico, o sea, periodos muy secos. El sofocamiento foliar se caracteriza en la planta porque las hojas salen con entrenudos muy cortos, como se pueden ver en estas y esta hoja, y porque la filotaxia no se completa. Como pueden ver, de ahí en adelante ya los entrenudos son más largos y el giro de las hojas, la filotaxia, se da completamente. Ofertas de valor tales como preparar la planta para que tolere más el estrés, absorción de nutrientes, los cuales dan una mejor condición de vida verde, mejor calibración en la parte de las hojas, y obviamente mejor calidad de cosecha son nuestras ofertas de valor que ofrecemos el día a día en fincas como esta, acá en Costa Rica y en toda Centroamérica con Agroquimbe. Periodos que conocemos críticos de estrés es cuando realmente aplicamos el producto Agroquimbe. Agroquimbe